La gasea está mojando ¡No! ¡A ver! ¡Está telegram! ¡A ver! ¡Está telegram! ¡Está telegram! ¡A ver! Así es. Aquí le pongo una bicicleta, pues, para la bunda, pero ustedes tienen que poner venas y aquí ya te paga. Ya, ¿por qué vayó? Uh-huh. pero como es que llega en el grande apocón si en el grande apocón si en el grande apocón en el grande apocón